Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de este World Conquest Ahí está, tío Provincia de Masia, más espacios de construcción, tío Y además se aplica en toda la provincia, ¿no? Por lo que entiendo Igual debería empezar a hacer algo de impuestos también Vamos a meter impuestos en los edificios que quedan, yo creo Que va bien, ¿no? Y graneros debería intentar meter más Pero hay que hacer cosillas Si ganamos 100% habría que intentar meter más Porque quiero decir, igual ya estamos a tope de tecnología y no puedo hacer más Realmente no puedo sacar más Salvo que nos metamos a incorporación de la filosofía Que puede ser guay llegar, en verdad Pero entonces lo que digo, no deberíamos hacer más bibliotecas Voy a cancelar eso Vamos a optar aquí por los salarios, por ejemplo Deberíamos meter alguna maravilla y otras cositas Pero bueno Vale A ver, ¿qué nos puede interesar aquí? El acueducto está pepino, tío Porque luego podemos meter aquí población a muerte Y no es muy caro, ¿verdad? Bueno, es carillo Vamos a hacer un poco de impuestos Iremos haciendo cosillas Pero bueno Sobre todo por intentar levantar un poco la economía Creo que empezar a ganar pasta gansa 89, tío A ver, es cuestión de que caiga lo de Aliados Pues creo que aliados cercanos cae también, tío Pero bueno, a la larga Deberíamos poder tenerlo A ver, tengo una inversión gratuita más Voy a hacer una idea Vamos a hacer una Una red comercial de estas Los impuestos tampoco se van a notar tanto O sea, no tengo tantos O sea, no tengo Es que es eso, tío No voy a hacer esto A ver Felicidad de los ciudadanos puede estar guapo Y felicidad de los nobles Meto academias Vamos a meter academias No había pensado mucho en ellas, la verdad Ahí está el casus pelicón Trae a Delfos Traemos especias Ya traeremos algo más Vale Voy a crear la guerra a Delfos Viene el Atea Es el país de al lado Ambos van a pasar a ser feudatarios Vale Tío, ojalá ganar los Juegos Olímpicos Hace mucho que no los gano Vale Y así mientras, pues Se estabiliza un poco la relación Es que no sé qué actitud diplomática podría poner Está en el mercantil Interesante saber eso Me pongo mercantil yo también Vale Y ahora veremos cómo se queda la cosa Igual con eso lo conseguimos, eh Vale Nos llama Argos a la guerra Vamos a acudir Todo esto está devastado O no es de Gortina Vale, son todo países que están por aquí Podemos aprovechar para hacernos con ellos Que vayan cayendo los asedios Elis, estamos en guerra con ellos también, ¿no? Creo que sí Vale, la Tella es nuestro Hay que llegar hasta Olimpia No tenemos acceso seguramente Eh, aquí le podemos pedir acceso a Zania Y con esto llegamos a Olimpia Perfecto Vale, pues nos quitamos esos asedios de encima Y listo Vale Y vamos a seguir haciendo aquí Eh, una Academia Es que son carillas de cojones, ¿no? Sí, claro, tampoco O sea, sobre todo porque estén bien Como nuestros nobles y tal, ¿no? Pero quiero decir La Academia tampoco nos ayuda muchísimo Bueno Vamos a sacar estos de aquí Y a veces en cuanto dan la paz Pues me aceptan el vasallaje De hecho creo que ya me han dado la paz, ¿no? 89 Es que no le aumenta la relación Por echarle un cabrón A ver Feudatario Y Feudatario Listo Me gustaría mejorar la región, tío Si seamos que les vamos a caer bien o algo Tío, qué dolor de cabeza Creo que lo podemos conseguir A ver Vamos a mejorar la relación Creo que lo podemos conseguir ahora Vamos a apurar un poco Con la relación Son cuatro puntos más Tío, estamos sanados, macho 97 Mierda Creo que nos quedamos en 99 Nah, no llega a 100 Mira aquellos que nos van a mejorar Igual podría cambiar Estoy pensando otra cosilla, tío Ya sé lo que podríamos haber cambiado Pero igual es tarde Bueno, no es tarde, ¿no? Es que estando tan cerca Todo porque deshonramos una alianza Que ya me dirás tú Ya me dirás tú Qué alianza deshonramos Vamos a esperar Yo creo que un año más Si lo sacamos O sea, lo que he pensado Que podríamos quizá Haber cambiado Hace tiempo Es lo siguiente Es ¿Dónde está, tío? Corte de animal Ahora podemos sacar Vale, un segundo Que no sé qué es eso Lo que podríamos haber cambiado Hace tiempo Si lo encuentro Es esto Igual aquí hay algo Puntos de investigación Más 20% Efecto de mejora de relaciones Ves, tío Cago en la mar Vale, hay alguno que no me interese mucho A la corrupción, supongo Ahora voy a intentar Lo intento conseguir Si no Estamos tan cerca Vale Pedagogía Más capacidad de población En general Está brutal Menos que hasta construir camino También, por cierto Curiosamente creo que no podemos Construir caminos De momento O sí Ah, pues sí Podemos Cada camino Cuesta 50 No recordaba que fueran tan caros Pero mira Con esto lo abarataríamos bastante A ver Corte animada Al completar Logramos un filósofo talentoso Y recibiremos cortesanos Sabieres con regularidad Y dos innovaciones Desde que Filipo II Invito a Aristóteles Como tutor de Alejandro Los diálogos Se han mantenido la tradición De congraciarse Tanto con filósofos Y artistas Como con la guerra Esto está bien Porque hay un logro Uh Esto está bien Porque hay un logro Chicos Que es tener como Que tus cuatro consejeros Sean de habilidad 11 Realmente tengo uno Pero no tengo a todos Y es como típica cosa Que me molaría sacar siempre ¿Sabes? Que me molaría haber sacado Pero bueno Con suerte Los vamos a ir sacando ahora Tira Con tanta capacidad De población que tenemos Cuestión de invadir gente Ah mira Ya hemos hecho Las tres cortes de justicia Y ya no puedo hacer más Está bien eso Está bien saberlo Pero creo que un día La gana Ganaremos las olimpiadas Chicos Palabra del señor Vale Este es el evento Pero aún está por verse Si estas ideas Tendrán un efecto duradero Los reyes deben participar En las actividades Lo cual nos mejora Bastante al personaje Y conseguimos el apodo Me explico Le puedo poner aquí Este tipo Que es un 13 Es de la leche Es de la hostia Y aquí Por desgracia No tengo a gente mejor Pero en principio Van a ir llegando Los personajes mejores Lo de los caminos Me las soplo un poco Pero todo esto Lo quiero sacar Ah lo quiero todo realmente Ahora vamos a meter Vamos a meter esto Por tenerlo ya Que seríamos Puerto mundial Más capacidad de población Y más dos rutas activas En la capital En plan me parece Como muy bestia Como para no darle Vale Y que podemos tener Camellos Y caballos Vale Venga si ya los tenemos Ok Que más teníamos que hacer Joder El fugging esto No 96 Creo que llegamos A los 100 justos Ahora Vamos a mejorar la relación Vale Suben Casi dos puntos Realmente Corte animada Cremes Un tal Cremes Se une a la corte Es muy bueno A que pase Ahora hay que estar pendiente De esto tío Porque pueden llegar Gente muy tocha Tío Para este concreto Nos da igual Pero nos puede llegar Gente muy tocha Estas son especias La especie debe fluir Chicos Un día regalando El comercio En plan No os lo juro Estará bien No será duro Verlo todo Vale A ver Otro strike Vamos a Mejor relación Vamos a esperar Que esté a punto De terminar Espera un día más Voy a darle ya esto Noventa y nueve No por favor Noventa y nueve No me jodas Que frustración Que podría haberlo conseguido Ya tío Es como lo Lo gracioso Pero Ahí estamos Sufriendo Tío Noventa y nueve Que duro es esto No Chicos Vamos a expandir El complejo De Dion Que nos cuesta Dos cientos De oro Gente de influencia Política Los compañeros Del Isipo A ver El santuario de Dion Siempre ha sido El lugar religioso Más importante De Macedonia Deberíamos renovarlo Para eclipsar Los centros religiosos De otras partes Debajo del monte Olimpo El hogar de los dios Se ubica el antiguo Santuario macedonio De Dion Donde por generaciones Se ha venerado A Zeus olímpico Y donde Nuestros reyes Realizan grandes sacrificios Antes y después De las victorias militares Casándonos En un buen lugar Hasta cierto punto Pero aún falta mucho Que hacer Si queremos elevar Este humilde centro Vale Tío Nos falta esto Por favor Vale tío Se acabó Taxium está más Enfadado que nunca Chicos Voy A tomar La opción nuclear ¿Qué es esto? Vamos a tomar La opción nuclear Más efecto Mejorar relaciones Hemos avanzado En avances militares Lo cual se agradece Vamos a pedir El gobierno limitado Y prosperidad Que nos da Más impuestos Todo esto se agradece Vamos a mejorar relaciones En teoría Ahora las mejores relaciones Debería llegar hasta 75 Creo Creo Ahí está Por fin Chicos Lo podría haber hecho Esto hace tanto tiempo Fuck Ahora no quieren Por algún motivo Esto no nos va a ayudar Nada Tío Que 121 123 Plan Estás kidding Nos dará De sí Claro es que nos baja También por aliados Cercanos Es que es muy duro Esto Vale Creo que si mando El regalo Lo tenemos Venga por favor Nos lo da Por fin Tío Ha costado Tantísimo Tío Costado Tantísimo Tío Madre de Dios Lo que ha costado Pero por fin Lo tenemos Vale algo que se me esté colando El valor de exportación Vamos a pillarlo Por terminar Bueno y esto también El tiempo de construcción En verdad Ya vamos a intentar Pillar todo esto Aunque realmente Vamos a usar esto Aquí abajo Mejor Bromático Es menos coste Hacer caminos Pasa de ser 50 a 45 Entiendo What No ha contado Hierro Cáñamo Vale Ciudades de Grecia Pues ahí está Las antiguas ciudades helénicas Siguen gozando de fama Por su riqueza Y sofisticación cultural Debemos asegurarnos De mantener estos sitios Bajo nuestro control Si aspiramos a llamarnos Gobernantes de Eldas Macedonia Siempre ha sido El vecino bruto del norte De los otros Poderosas ciudades griegas Considerado una nación Inculta y retrógrada Por aferrarse A las tradiciones Tribales Y a la monarquía Si hay algo que Alejandro Y las guerras de los diálogos Han demostrado Es que la combinación De un rey fuerte Con la sofisticación cultural De las antiguas repúblicas Es el futuro Del mundo helenístico Vale Conseguimos diálogo heleno Menos coste de construcción Y inferioridad De la cultura íntegra Y velocidad de tecnología Pero solo a nosotros Saqueo cultural O Atenas Obtendría saqueo cultural Nadie pierde opinión De nosotros Claro es que Atenas no existe ¿No? Bueno los bonus Están chulos Tío Vamos a pillar esto Y estos Ya están En Grecia Entera Y estos Puedo ser Mesene Nos falta Mesenia ¿Ya no hay alguna cosilla Por ahí? Hermione No es mío Hermione No es mío Ahora Ya es mío Vale A ver Puedo intentar Buscar Que más nos falta Vale Nuestros artesanos Hicieron un trabajo Magnífico Al crear obras De arte Y estructuras Majestuosas Para adornar El santuario De Dion Entre ellas Destaca La obra maestra De bronce De Lissipo Que inmortaliza A los compañeros De Alejandro Caídos En la batalla Del Gránico Se dice que ni el propio Alejandro Pudo contener la emoción Ante la transformación Del santuario Ocurrirá luego El sacrificio Que realizó Antes de invadir Asia Con multitudes De peregrinos Visitándonos Y con los templos Los festivales En plena actividad Damos por hecho Que Zeus Olímpico No sonríe Desbloqueamos La deidad de cultura Zeus Olímpico Y un sitio sagrado En Dion Si os soy sincero No sé dónde está Ok Vale pues Me molaría Adorarle A ver qué tal está Igual es una tremenda mierda Lo que quiere decir No tenemos como Tampoco En plan Idades muy interesantes Zeus Olímpico Aquí está ¿Qué nos da? Ejército nacional Y felicidad de la cultura integrada Hombre pues me gusta Voy a ponerla Además lo tenemos en nivel 2 Vale Y puedo colocar Cosas en el altar Ejército local Producción de personas libres Felicidad de cultura integrada Personas libres O producción de personas libres Vamos a chetar A las personas libres Ah bueno He puesto el ejército local Bueno da igual Si sacamos más manpower también Me gusta Vale pues Tenemos que tratar De unificar Grecia Ok Pues vamos a ponernos a ellos Olbe ¿Quién coño es Olbe? Que le den por el culo Vale pues Messina sería un buen paso inicial Parece que caemos bien Vamos a intentar hacer diplomáticos Todos los que podamos Y los que no podamos Pues no los hacemos diplomáticos En principio deberían quedar Casi todos Subir relaciones Es que en el templo de Perséfone Vale Esto es Messina llamándonos a una guerra Vamos a cubrir Vale Uso tierra estatal Más impuestos Vamos a intentar Llegar a la incorporación De la filosofía Y con quién estamos En derra aquí Vamos a ver Con Elis Vamos a por Elis Bizancio Tengo ganas de empezar A invadir cositas Ahora cuando terminemos Con estas misiones Igual vamos a por Roma Que Roma para variar Está muy tocho Tío porque la guía de Roma Siempre se expande tantísimo Tío a mí no me mola Bueno a ver No me mola Sí que mola Que se expanda tanto ¿No? En plan tiene sentido Se hace un poco extraño Así podemos terminar Las guerras Para nuestros queridos aliados Jurería que había mandado tropas Pero bueno Aparte que mis bases Ellos están tomando Cargo Ya así cuando acabe la guerra Tendrían que darnos algún bonus Tío cuando ayudas a alguien A hacer la guerra Entiendo que al hacer la guerra Con estos pues les caeremos mal Lo cual Entiendo que no mola mucho Pero Eh En principio solo por estar en guerra Nos está quitando como malus Y tal Pero no es muy grave Y en el final no han conseguido Nada de estos cabrones No sé para qué tanto rello No nos quieren o qué Vamos a esperar un poco Vale a ver Qué más nos faltaría Es que estos son levantamientos Ah que me sí Ha conquistado todo esto El guarro En fin vamos a intentarlo Si no se puede Pues no se podrá Pero Hay que poner un líder aquí Con esto están contentos Y con Argos Que le pasa a Argos Pero Argos ya está Ya es mi vasallo Argos ya me da igual Vale Y supongo que por aquí Nos faltan provincias Y cosas No Voy a dar un poco Por quitarnos estos de encima No están muy lejos Pero va a costar un poco A ver Voy a darle esas alianzas A todos Y luego les daremos Un regalo Y creo que eso nos faltan Estas ciudades A Zania nos falta también Y supongo que Mantine ya también Nos pasamos de relaciones ahora Bueno Bueno Espero que sea algo temporal Vale Vamos a mandar Obsequios Obsequio Obsequio Tiene que los que son pequeñitos Están más por la labor Obsequio Vale A ver Quienes nos aceptan El feudal Teoriorismo Este me acepta Este casi Este momento Nada Este sí que me acepta Este me acepta también Esto es Pelene Pelene que me da alianza Quien más me falta Lepreo Claro Lepreo no quería Pero por poco Y este perro igual Por poco Oh Ahora me lo da Pasamos rápidamente Habían cambiado de postura Vale Pues ya se nos faltan Unos pocos Este me faltaba ¿No? Dale alianza Esta también me acepta ahora Vale Ya casi toda Grecia es nuestra Solo nos faltan Estos dos Vamos a centrarnos en ellos Vamos a mandarle un regalo Ahora Creo que se quedan Como muy cerquita Con el regalo Mejoramos relación Este ya me da Feudatario Sacar el santuario De no sé dónde Vale Y este está casi Un mes más Y lo tenemos Y Feudatario Y con esto Creo que sacamos el logro De Grecia Unida Creo Ahora lo veremos Voy a mover esto Por si acaso No sé dónde sale Creo que con esto Sacamos el logro De Grecia Unida Y completamos la misión Con suerte O no Pues no Nos debe faltar algo Nos falta esto de aquí Anfisa Vale A ver si con Anfisa estamos Y ahora sí que sí ¿No? ¿O no? Pues parece que no A ver ¿Qué me falta, tío? Se me está colando algo Este país de aquí Te Gea Vale, campeón Te has escapado Siempre se cura alguno, tío Es increíble Siempre se cura algún país Europa es muy desleal Es que Europa Yo no sé ni cómo comen En esa provincia Sinceramente A ver Bueno, haría que de alguna manera Todos los baseos Pasen a integrarse O algo así A ver que está Este estilo de juego Que haces con los griegos Está muy divertido Pero tiene como Sus cosillas también Ahora sí que sí, ¿no? Ya toda Grecia es nuestra 100% Salta el logro Vamos a esperar a que pase un mes A ver si salta Venga, por favor Creo que no hay que hacer nada extraño Pues no ha saltado Vamos a logros ¿Dónde lo veíamos? Bien fácil, quizá Entiendo que ha de ser nuestra directamente Lo cual no es el fin del mundo En plan integrar a los vasallos Es un coñazo que flipas Pero no es el fin del mundo En plan Pero bueno Pro-Urarquía establecida Conforme la gente de Grecia Se acostumbra cada vez más Al gobierno directo de Macedonia Nuestra administración Se vuelve cada vez más Aceptada y eficiente Bajo el gobierno de Macedonia Se estableció un sistema De pro-Urarcas Directores militares Que administran las guarniciones De las ciudades griegas Y aseguran la lealtad De su gente Y los gobiernos Hacia nuestra causa Si bien al principio Esto se percibió como un insulto El tiempo demostrado Y demostraría en Grecia Que la paz Que garantizan nuestros pro-Urarcas Es mucho más valiosa Que la libertad De declarar guerras causadas Por disputas ganaderas Con los vecinos Comienza la integración Burocrática de Gelas Molaría que se me integrase Todo de repente No creo que suceda Pero sería la polla Lo vendría muy muy bien Y Mesene Mesene ¿Dónde está? Ah, tengo que poseer Esto directamente No me vale No me vale, tío Bueno, podemos empezar A integrar este vasall Ahora en cuanto podamos Va a ser un rollo Integrar todos los vasallos Pero bueno Al menos son nuestros vasallos Podrían no serlos Me gustaría que se me integrasen Directamente con esta misión Pero me temo Que no va a pasar Es como unos modificadores Y ya está No puedo colocar nada Esto lo tiene Hades lo tiene Tracia, tío Hades es muy muy bueno Para ganar pasta Por cierto, hablando de ganar pasta Vamos a hacer algo Por ganar pasta Bueno, en realidad No se puede hacer mucho Por ganar pasta Viendo el percal Vale Por lo que podríamos hacer Son mercados Voy a ir asimilando población Hacer unos cuantos Que nos volvamos locos Pero bueno Por facilitar un poco La integración cultural Que eso luego al final Se acaba traduciendo En dinero y en cosillas Pues no Tracia No te voy a dar alianza No sé por qué Pero no te voy a dar alianza Entonces nos daremos Con toda Europa Probablemente Si a nivel de siguientes objetivos Aunque no sé Que nos va a ir pidiendo La misión La verdad Y aquí ya es empezar A meternos En el Egeo ¿No? Me nos va a faltar Naxos Esto es Chipre Ok Podemos meternos En Chipre Y subyugar Creta entera ¿No? Típico El tema es Tío La influencia Política Sé que hay Alguna tecnología Donde se puede pillar Influencia política Pero no recuerdo Donde era Probablemente en religión O algo así Me voy a poner Este tío Espera Este es un 10 Era un logro Si teníamos A todos De 11 Este es una mierda ¿No? En militar Este es un 9 Si al envejecer Se quedan pochos Es una putada Pero bueno Ese logro Yo creo Lo acabaremos sacando Yo creo Lo acabaremos sacando Ese logro Tío Bueno Entonces No puedo hacer nada Con esta misión No sé Que poseamos Mesene Bueno Pues podremos Mirar de integrar A la peña ¿No? Los poderes Los poderes de nuestros Plurarcas Han derivado En una mayor Inclinación Administrativa Que soluciona Disputas Y garantizó El correcto Funcionamiento Del gobierno Local Siguen ejerciendo Su rol Como encargados De hacer cumplir Nuestra ley Desde luego Pero dicha función Se torna Una cada vez más trivial Conforme la animación Y se convierte En la norma Más impuesto local En VEA Bueno Pues recibo Unos modificadores ¿No? Vale Entonces Para ir integrando Al personal ¿Qué hay que hacer? Cada 10 años O sea que habría que ir Integrando a los que podamos Voy a saber Quienes son Y encima Hay que llevarse bien Con ellos A ver Lo bueno Que 10 años Han pasado seguro ¿No? Al menos Con la gran mayoría Estos son tributos Ah realmente Para Claro Lo quiero para el logro La región de Grecia entera He de hacerme Con la región De Grecia entera Mierda ¿Esto también es Grecia? ¿Creta también Cuenta como Grecia? Igual no ha saltado El logro Por eso Claro Igual no ha saltado El logro por eso Porque no tenía sentido En realidad No tenía sentido Que nos fuerce Integrarlos ¿Sabéis? Pues vamos a hacer La guerra Sí Vamos a intentar Conquistar toda Chipre Lo que tengo que integrar Sí o sí Va a ser a estos O sea Con estos vamos a ir Bueno ya tengo las relaciones Subidas ¿No? Pero Esto va a ser En el año 500 Vale pues vamos a meter Casus Belli El objetivo es Más que nuestros Egeos Si invadimos a estos También Y esto hay que comerse Entera Vale pues Yo que sé Vamos a meter por aquí Una tremenda Son Alénicos Estos me los puedo quedar A los de Gorti No lo Me acordaba de esto Están en guerra Con Rodas ¿Dónde coño Está Rodas? Vale aún así voy a meter Aquí un Casus Belli A Chipre Porque a estos Sí que sí Hay que conquistarlos Chipre o Jonia Vamos a meter por Jonia Pero vamos Que si podemos Le metemos Full anex A este país ¿Vale? O sea Eso Va a ir así Ya os lo digo En plan Esa guerra Va a ser así A estos están aquí ¿No? En Rodas En Rodalías ¿Dónde está mi ejército? Está aquí Vamos a moverlo Vale y eso Con el dinero Seguiremos haciendo Un poco Para facilitar la integración Y luego ya trataremos De ir ganando Más y más dinero ¿Qué tal vamos con tecnología? Estamos cerca de subir Pero es que es lo que digo Tío Aunque pongamos un tío Que sea como el puto amo Realmente solo me faltaría Cambiar este Y nos Y pillaríamos el logro Creo Tío Pero este logro Tendría que indicar Que nos falta ¿No? Grecia Regiones Pues claro Es que no me cuenta Que Grecia sea Cosasión mía Pero tampoco hice De vasallo Es que ese es el tema A ver Vamos a intentar Hacernos con toda Grecia Y cuando tengamos Grecia entera Pues ya nos quejamos Ya veremos Si hay que integrar Etcétera De momento no lo voy a hacer Porque es un absoluto Coñazo Que vamos a integrar Si o si es Mesina Cuando sea el año 500 Y pista Y pista Y pista Esto es todo bueno También Vamos a darle Carta blanca Espero ganar Esta batalla Deberíamos mejorar La legión Tío Lo digo Como muchas veces Es como gasto De dinero Cuando tenemos Como tantas tropas A ver si con esto Termina la guerra Vale Y si me da Feudatarianismo Está cerca Pero no quiere Subir relaciones Primero Aquí nos estamos dejando Cuestiones diplomáticas En esta campaña Chicos Pero bueno Aquí nos hacemos Con bastante poder Tío Mejor no te puedo caer Somos Putosamos Es que no sé Si era la guerra Tío Lo que vamos a hacer Mientras tanto En cualquier caso Sería subir relaciones Con estos Que también son Helénicos Y cretenses Este me da Ceudatario del golpe Este no Pero yo creo que me lo dará Vamos a darle Alianza Ir subiendo relaciones Con ellos A mí este ya me lo haga También Creo Si este me da ya 9 de febrero Y en Sidonia Pues ahora veremos Y así toda creta Es nuestra del tir O sea Está perfecto Vale Y este que suele Relaciones Este está a punto Punto de caramelo Un mes más Yo creo Algo así O dos Como mucho Ahí está Perfecto ¿Quién nos falta? Acidonia Ahí está Oye pues toda creta Es nuestra Subyugación cretense De una Perdemos 150 de oro Y no se recibe El cliente cretense Lo que le da El siguiente efecto Más defensa local De fuerte Y cambia su nombre A Heraklion Y podría establecerse Un feudal De un atario cretense Lo cual me gustaría Bastante Una administración Cretense Si, 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 si Me gusta Quiero un único país Eso es Me gusta Ojalá poder hacer esto En todas partes Y nos quedamos El Aklion Que bueno Yo que sé Supongo Ha tocado Vale Avances cívicos Vamos a intentar Completar Vamos a fomentar La exploración Claramente En nuestro país Vale Una fortaleza Me gusta Que aguanten más Sería raro Que nos asediasen algo Pero bueno Como puede pasar Vale Ahora nada Tenemos el Cassus Belly Y vamos a ir a la guerra Voy a priorizar Naxos Pero bueno La idea es conquistar A full A Chipre Que deje de existir En el juego Espero que no esté Liado con nadie Así chungo Europa está Un poco mal La cosa Ya la conquistaremos Vale Y eso En teoría Pillando Naxos Si no me equivoco Deberíamos tener Toda Grecia Solo nos falta Naxos Quiero decir Que la otra es nuestra entera Naxos no hay forma De quedársela Por desgracia Nada Tenemos Cassin Es cierto que podríamos Ir integrándonos A alguien Si o si Si lo mirase Pero es que Me pego un poco Un tiro La verdad Vale Pues vamos allá Lo bueno Que hay bastante gente Que creo que nos interesa En esta verdad En plan Conquistarles Vamos a embarcar aquí Vamos a centrarnos En tomar Naxos primero Vale Verás que este es El típico Desembarco Que nos estampamos Este líder Se ha vuelto desleal De un día Para otro match Que cabrón Cuanto Está muy jodida la cosa Yo creo que no Vale Aquí nos estampamos O que Va a estar igualadillo Bueno vamos a ver que tal Vamos a ver que tal Ellos nos han asignado Macedonia Macedonia son un poco Desgraciados Tendría que haber puesto Alguna fortaleza O algo Y no hay progreso ¿Por qué? No hay progreso ¿Sab? Vale Pues si no hay progreso No vamos a llorar tampoco Claro Todo esto es de la liga De Corinto O sea En plan Yo puedo sacar aquí Una leva Y mandarla caminando ¿No? Si no la puedo mandar Caminando Me decepciona mucho ¿Por qué no llegan? Tío Ah vale Vale Pues igual muevo A estos ¿O qué? O debería Por Chipre Tío Mira que Que debemos tener Ejritos con flota La verdad Nace Un gobernante Vale Debería hacer algo más De flota Vale Voy a embarcar a estos Y los colamos En Chipre ¿Qué tío? Planas Y vemos Todo Chipre Dejamos a esto Otro para el final A ver cuánta gente Tiene en Chipre Vamos a echar un vistazo Igual me parten la cara Pero igual no ¿Sabes? Es su capital Y es buena región En general Buen clima Un poco rocoso Oye Tú no puedes llegar aquí Ah vale Me pone muy nervioso A veces la IA Vamos a la IA Me explico ¿No? Vale Desembarca A ver Podría sacar A estos mercenarios Entonces ganaríamos Como 100% De hecho Acá Ahora están en exilio Liadita esto un poco ¿No? A ver Di que lo esperábamos Di que estos Igual son mercenarios Ahora que lo pienso No Vale Pues esto sería Como bastante bien En retirarse Al barco La verdad Mierda Bueno Esto es un whipper Seguramente No pasa nada Bueno Un señor whipper Así para empezar La mañana Está muy bien Y os preguntaréis ¿Qué hacen los vasallos Mientras tanto? Pues buena pregunta Yo creo que Liarlo Principalmente Tío Tío Me pregunto ahora La legión ¿La legión se reconstruye sola? Mira Ahí va Un stack guapo De vasallos Tío Se va Un stack guaparro De vasallos Tío Muy 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 potente Vale Ahora Ahora iremos A seguir Todo esto ¿Te imaginas Que llegasen A hacer algo? Eso es de Mileto Y eso es de Macedonia Oh han desembarcado Epiro desembarca De momento El mejor jugador De la jornada Epiro Grande tío ¿Con quién estamos En guerra por cierto? Toda esta zona Hombre no me importaría Hacerme con toda esta zona O esto es eolia de tributario O algo así También La verdad Vale Esto ya casi está ready Vamos a Dejar de pagarles Extra por mantenimiento Vamos a Intentar tomar Salamina Probablemente Lo estampemos O algo Entre los muros Bueno Esto en realidad Se asedia solo ¿No? Lo que pasa es que Hay dos fortalezas Pensé que habría tres Igualmente son bastantes Vale Eso ya que se toma Su tiempo Vale Cuento con que Este es el que va A terminar antes Entonces Vamos a mover La flota aquí Así echamos un poco Un cable Bloqueamos y tal Y cuando terminemos Este asedio Pues tomamos Naxos Y después iremos A por eolia Y tal Igual si hubiera pedido Accesos Llegarían mis baseos Más cómodamente En vez de tener Que tirar de flota Pero bueno Cuando invadamos Tracia ¿Cuál deberíamos Ir pronta Por ellos La verdad Si le mete Una claim Tío Y le conquistamos Dejame tener Una señora claim Tío Esto es Va a ser Rodopeno Efectivamente Ingresos Por comercio Nacional Vamos a pillar Eso Proclamar Monarquía Teocrática No va a suceder Vale Algún día conseguir El logro De tener Gente bien formada Creo que La clave Para sacarse El logro Es como Invitarles En plan Cero prioridad La verdad Tienes que tomar Jony entera No es un par De asedios Que igual Debería priorizar Tomar Jony Entonces Que se nos vaya Un poco El objetivo De guerra A la mierda Pero bueno Si tomamos Su capital Y tal Pues ni tan mal A ver En cualquier caso Creo que dejaría Chipre para el final En plan Si no podemos Si puedo elegir Entre llevarme A estos tíos De vasallos Y conquistar Chipre Es que luego Para invadirse Lucidas Y tal Va a ser Muy clave Vamos a necesitar Mucha Mucha Peña Efectivamente Se nos va a imponer La paz blanca Como no asediemos Por aquí Así que vamos a intentar Darnos prisa Vale Avances militares Y incorporamos La filosofía Lo cual Aumente en teoría Nuestro límite De eficiencia De investigación No Ahí está Nos quedamos En 140 Vamos a ir volando Ahora Con la investigación Romper el juego Un poquito Ha llegado Un tío Guapardo Creo Lo que no me he fijado En que era bueno Mira es un 12 Aquí 10 12 Pero aquí Este tío Es 14 Está bien Caes a la mina Vamos a por Delfos Delfos Si es Delfos Me cae esto Ya por dios Me cago en la puta Estoy por asaltar Macho Es que no es la valía Esto Lo veo Me hago un intento más Estoy siendo trolleado Me hago un strike más Y si no voy a hacer un asalto Está muy fortificada Esta isla Razón de más Para quedarnos Gracias Gracias señor Vale Vamos a tomar Jonia Jonia resiste Vale La capital de Jonia Es esta No Entiendo Tenemos que ir Una fortaleza A ver De momento Voy a desembarcar Aquí Aseríamos esto Y vamos viendo Seguramente Va a haber que pillar La fortaleza Digo Si esto se ocupa Solo Pues perfecto Se ha quedado De Efeso Bien saqueado Que se quedó Y con esto Sigue diciéndole De la paz Blanca inminente Pero bueno A ver El puerto Está aquí Espero que no haya Como más Barcos O sea Más Flotilla O algo Ah Este parte Que es menos duro Este asedio Está al nivel Uno El otro Está al nivel Dos Wow Están liberando Aquí Y mis queridos Baselos Pues no No espabilan Vamos a dejarlos Nunca dejó De entrar Cultos No sé Muy bien Por qué Igual Sería interesante En alguna ocasión Pero nunca dejó De entrar Cultos La verdad Probablemente Este viene En alguna situación Pero supongo Que es algo Que quieras Rolearlo O algo Como que nunca He visto Que pueda ser Interesante Están liberando Esto A ver Lo bueno Que al tomar Priene Debería sediarse Todo rápido Un 450 Es que podría Hacer un asalto Tío Pero No me fío De eso De rebelión Tengo alguna Provincia Con celo Lealtad Vale Esto ha caído Esto nos tendría Que asalto Solo Vale Ahora se asalto Solo Perfecto Vamos a intentar Aniquilar Estos tipos Así Y vamos Pero en cuanto Caiga esto Pues felicidad Absoluta En la tierra Media Vamos a meter Aquí felicidad Cultura Integraba De 10 Brutal Vale Toda chip Cuidando otras cosillas Por ahí Que nos van a hacer Falta Y así Aniquilamos A los Queridos Antíocos Estos Vale Embarcaz Podríamos De hecho Anabasis Por ahí Pero bueno Vale Vamos a venir Para aquí Porque todo esto Hay que asediarlo Creo No Solo aquí En el norte A Eolia Vale Pues vamos a intentar Yaarnos Aquí hay una maravilla Por cierto La acrópolis De Pérgamo Está guapo Vale Hierro A poder ser Aquí tenemos Algo de tropas Pero XD Nada por dios Como me fuerza La paz Blanca El juego Vale Prines Ha quedado Perfecto Ya con esto Seríamos toda Jonia Solita Tú Desembárcame Aquí Y el asedio Que hay que hacer Está aquí Arriba ¿No? A ver si podemos Llegar Está viendo A ver si las tropas De los paseos Por sí mismas Lo conseguían Pero tiene pinta De que no Vale El objetivo de guerra Está conseguido Y probablemente Me den la paz Ya Entonces Chipre en tributario No hombre No Llegar Los Nesiodas En tributario Sí que me gusta Jonia entera Para mí Jonia entera Para mí Chipre entero Para mí Vamos a asediar A estos De momento Y voy a poner A estos En independiente No sé si me queda Algo por asediar Por ahí Ay Tío Espero que con esto Salte el logro De verdad Os lo digo En plan Me va a dar Mucha rabia Si no salta No nos queda Nadie ¿No? Yo creo que no Cuestión de que caiga Esto Ahora Podría ir junto Aquí las tropas Y hacer una salta Allá lo bruto Hay un puerto Por cierto Vamos a bloquearlo Creo No, no hay puerto Realmente nos da igual Gorgos Y aquí vamos a pillar Ataque de caballería ligera Bonificador de combate En mano abierto Táctica de falange Hombre Por supuesto El gobernante Corrupto De Cilicia Tengo gente pasando Hombre Estos mercenarios Los suicido Tío Van a morir Por sí solos Los suicidamos Buah Esta fortaleza Ni de coña Tío O sea 1500 Ah que aquí Me nos falta Una fortaleza What ¿Quién es esta gente? Mileto Joder Y es una pedazo De ciudad ¿Ola? Joder Ya ves Esta ciudad Es brutal Joder Moraría quedársela Pero claro Pero claro ¿Pudieron a tener Un vasallo extra? ¿Quién decirle que no? Y más Siendo que tenemos Que modir todo esto En plan Aquí necesitamos Mucha peña Tío Este ejército Está muertísimo No lo va a conseguir Won't be able to make it Nah Están jodidísimos No sé Yo veo No terminan Cuando acabe Este asidio Mandamos más gente Al norte Pero bueno Cae Mileto Lo consiguieron Están yendo para allá Tío Igual llegan A ver En barcos Yo creo que habríamos llegado seguro Nah Yo creo que llegan Yo creo que llegan Sobre todo que no se pierda El progreso La serie Igual lo consiguen En extremis Tengo que recargar La botella de agua Fuck O me atacan Me van a atacar Los guarros Igual estoy un pido Que terminase De justo a tiempo Sería épico Cae Tío Quiero asaltar Me dan ganas Se mete este ejército Aquí Asaltamos Vamos a asaltar Todo guarros Ahora sí que Se nos ha muerto El personal Vale A ver Le estoy quitando Jonia Que no tendríamos Por qué hacerlo Realmente Eolia en tributario Milita en tributario Chipre No está propiedad No nos da Nada Pasando Paso Paso La dejo existir A ver Casi la liamos Con esto A ver Liga de Nesiotas En tributario Lía en tributario Milita en tributario Jonia Nos la dan Listo Vale Y ahora sí que deberíamos Completar el número Tío O sea Toda Grecia es nuestra Creo Creo Grecia Región Exposición De Macedonio Si una escuela No puede ser ¿No? Esto es Grecia Es completamente nuestra ¿Qué me está Faltando Tío Hay un País Enano Que se me está Escapando Tío Es un Refugio Pirata Liga De Corinto Deberé Integrarla Es muy Raro ¿No? Tío Que extraño Vale Pues Haré Fuera de Cámara Chicos Yo creo El trabajo De ponerme a integrar Vasallos Si tengo que hacer eso Que me da rabia Que es el objetivo De la campaña ¿Sabes? Es el objetivo De la campaña Y me da rabia No sacarlo ¿No? Principalmente O sea Que podemos seguir La campaña Que está chula ¿No? Pero coño Me da Me da rabia ¿No? Si no lo hacemos Porque tenemos Al final Una cantidad De Vasallos Bastante Bastante Grande Como podéis ver Por aquí Entonces Pues eso Chicos Voy a ir mirándolo Tranquilamente Lo dejamos aquí Nos vemos en el siguiente capítulo Chao chao Lo这么 Basta Basta C Basta Geme Basta sewn